Siempre en temas de salud, la Junta Directiva de la Caja también dio luz verde para la construcción del nuevo hospital de Golfito. Y es que se trata de una compra donde se construirá este nuevo hospital, el Manuel Mora Valverde. Como parte del proceso de selección de la propiedad, se realizaron una serie de estudios que permitieron ubicar ese sitio idóneo para la futura edificación. La Junta Directiva le pidió a la Gerencia de Infraestructura, Tecnologías que realicen las acciones necesarias para hacer la adquisición del terreno lo antes posible.